Bienvenidos amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis pasado una feliz y entretenida semana, y qué mejor para despedir esta semana que con un nuevo vídeo, ¿no? Y como os dije la semana anterior, hoy vamos a tener un vídeo relacionado con tanques, y concretamente veremos el tanque Nahuel DL-43. Pero antes de empezar, como siempre, quería daros las gracias por pasaros por mi canal, y por apoyar al canal también, en modo de likes, visualizaciones, comentarios... Sabéis que me encanta leer vuestros comentarios y responderos lo antes posible, como siempre. Y por vuestras sugerencias también, que son muy importantes para el canal, ya que esto ayuda a traer contenidos nuevos y muy interesantes también. Y algunas de las sugerencias también sirven para mejorar los vídeos y los distintos aspectos del canal, cosa que agradezco, como siempre. Y también, como no, daros las gracias por vuestros likes, ya que ayudan mucho a que los vídeos tengan cada vez más visualizaciones, cosa que agradezco también, siempre. No me cansaré de decirlo. Y bueno, pues dicho todo esto, vamos a comenzar, ¿no? A investigar este tanque Nahuel DL-43. Bien, antes de entrar de lleno con las características de este tanque Nahuel, vamos a introducirlo un poco. De dónde vino esta idea de crear este tanque mediano argentino, y también cuál era la situación del ejército argentino antes de la creación de estos Nahuel. Y para ello debemos situarnos en los años 30, donde muchos países vieron la necesidad de equiparar unidades blindadas a sus ejércitos, ya que la utilización de estos carros de combate se convirtió en algo, en una parte muy importante en los nuevos ejércitos, posteriores a la Primera Guerra Mundial. Y la combinación con estos carros de combate, o unidades blindadas, hacían que los ejércitos adquirieran mayor capacidad de movimiento. Uno de estos países fue Argentina, que disponía de un reducido número de blindados, entre los que se encontraban 12 tanquetas Bikers Carden Lloyd MK-6, los cuales eran los antecesores del afamado Transporte Universal, o también llamado Bren Carrier, o Universal Carrier. También disponía de unos 6 automóviles blindados Crossley, modelo 1924, y unos 12 tanques ligeros Bikers MK-1, para el entrenamiento de las tripulaciones de carros de combate. Al final de los años 30, Argentina hizo un pedido de unos 160 carros de combate THNP-38, que era una versión de exportación para Argentina del carro de combate checo Letky Tank Sor 38, más conocido por sus siglas LTVZ 38, o más conocido como Panzer 38. Este carro de combate era considerado uno de los mejores carros de combate en aquellos años, superando al Panzer I y al Panzer II alemanes, pero tras los acuerdos de Múnich de 1938, Alemania ocupó Checoslovaquia, apropiándose de todas las fábricas y materiales de guerra checoslovacos, y privando a Argentina de su pedido. Después del ataque de Pearl Harbor, en 1941, Estados Unidos declaró la guerra a Japón y Alemania, y también quiso que los demás países americanos declararan la guerra a Alemania y también a Japón. Pero Argentina se negó a declarar la guerra, y por no sumarse a esta declaración de guerra o este esfuerzo bélico, se estuvo bloqueado por Estados Unidos. Esta situación crítica hizo que a Argentina no le quedara más opción que tirar o depender de su industria nacional para fabricar sus propios blindados. La tarea de crear un nuevo diseño de carros de combate recayó en los ingenieros militares, por un lado el teniente coronel Alfredo Baissi, y por otra parte el comandante o mayor Armando Villamil. Y este diseño fue construido con bastante rapidez, tardó unos 45 días para la maqueta en madera a formato real, y dos meses para el primer prototipo. A este prototipo se le dio el nombre de Nahuel, que quiere decir tigre en lengua Mapudungun o Mapuche, y de esta forma se suministró un tanque mediano al ejército, que fue inspirado mayormente en los Sherman M4. De una serie de 30 se construyeron unos 23, siendo 10 de preproducción, incluyendo el prototipo, y otros 13 que se construyeron en serie. Bien, en cuanto al blindaje, este Nahuel tenía un blindaje de unos 80 milímetros en la parte frontal del casco, además de estar bien inclinado, el cual potenciaba su blindaje frontal. Los lados también tenían una ligera inclinación, con un blindaje aproximado de unos 55 milímetros más o menos, y la parte trasera tenía un blindaje aproximado de unos 50 milímetros. En cuanto a la torreta, la parte frontal también estaba compuesto por 80 milímetros, los lados de unos 65 milímetros, y la parte trasera de unos 50 milímetros. Para elegir el armamento, se barajaron materiales existentes del ejército argentino, siendo elegido el cañón Krap, modelo 1909, de 75 milímetros. En cuanto al armamento secundario, disponía de cuatro ametralladoras Madsen, de los cuales tres eran de 7,65 milímetros, y sus localizaciones estaban, uno en el casco, operado por el copiloto, y dos en tándem, en el centro del casco, operado por el operador de radio, y el de 11,35 milímetros, estaba situado al lado del cañón, de forma coaxial. Aunque en 1947, después de hacer una revisión de los Mawel, se removieron varias ametralladoras, quedando solamente una ametralladora Madsen, de 7,65 milímetros, y la ametralladora coaxial, la Madsen, de 11,35 milímetros. Y en cuanto al motor, pues era un Lorraine Dietrich, fabricado localmente, con una configuración W-12, de dos W-12 acoplados a un mismo cigüeñón. Bien, en cuanto a la tripulación, estaba formado por cinco personas, por un lado estaba el conductor, el cual manejaba el tanque o el carro de combate, a su lado el asistente del conductor, que además era operador de ametralladora, y también operado de la radio, y detrás de ellos se encontraban el comandante del tanque, o del carro de combate, el artillero que operaba el cañón, y la ametralladora coaxial, y el cargador que cargaba el cañón. Bien, los Mawel disponían de dos escotillas, en la parte del casco, una para el piloto, y otro para su asistente de al lado, y el comandante también disponía de una escotilla, de dos piezas, en la torreta. En cuanto al armamento de la tripulación, estaba armada con subfusiles Halcón M-1943, de 9mm, y pistolas Ballester Molina, de 11,25mm. Una vez visto el diseño de estos tanques Nawel, vamos a ver ahora las características generales de este carro de combate, y como hemos dicho antes, eran carros de combate medios, originarios de Argentina, y estuvieron en servicio de 1944 hasta 1948. En cuanto a la producción, se situaba en 23 unidades, de los cuales 10 eran preseries, incluyendo el prototipo, y otros 13, que ya se construyeron en serie. Y estos tanques Nawel se construyeron de 1943 hasta 1944. Como hemos dicho antes, la tripulación estaba formada por 5 personas, el comandante, el cargador, el artillero, el conductor, y el asistente del conductor, que también era operador de ametralladora y operador de radio. En cuanto al blindaje, como hemos dicho antes, el casco disponía de un blindaje de unos 80mm en la parte delantera, 55mm en los lados, y unos 50mm en la parte trasera. Y en cuanto a la torreta, la parte frontal estaba formada por 80mm, 65mm en los lados, y 50mm en la parte trasera. Como hemos dicho antes, el arma primaria era un cañón Krap, modelo 1909, de 75mm, y como armamento secundario tenía 3 ametralladoras Madsen de 7,65mm, y una ametralladora Madsen de 11,35mm, que era la coaxial. Bien, en cuanto al motor, era un Lorraine Dietrich, 12EB, gasolina, de 12 cilindros, que podía alcanzar unos 450-500 caballos de potencia, y estos carros de combate en Abuel podían alcanzar unos 40km hora de velocidad, y tenían una autonomía en torno a unos 250km. Y por último veremos el destino de estos carros de combate en Abuel, y para ello debemos situarnos, primero, el 27 de marzo de 1945, cuando Argentina declaró la guerra a Alemania y a Japón, y con la inclusión de Argentina en la contienda mundial, se benefició de los excedentes que había al final de la Segunda Guerra Mundial de material bélico, tanto americano como británico, y logró hacerse con carros de combate Sherman M4, americanos, y Sherman Farfly británicos, con lo cual el Abuel pasó a un segundo plano, aunque aún se siguieron utilizando, y al final de los años 60, todos ellos fueron dados de baja en el ejército, desarmados y vendidos como chatarra. Así que fue un desenlace bastante fatal para estos carros de combate que habían superado las expectativas. Y por último veremos los pros y los contras de estos carros de combate en Abuel. Bien, como puntos a favor, este carro de combate en Abuel tenía un blindaje de buena calidad, de 80mm, además también tenía una inclinación considerable, que aumentaba también su defensa frontal. Otro punto positivo de estos carros de combate era que tenía una torreta fundida de una sola pieza, el cual solo era igualada en la época por el T-34 soviético. Y otro punto positivo a resaltar era que se logró un tanque de buenas prestaciones, comparable y superando a otros muchos tanques de su época, construido por un país que apenas tenía tejido industrial de guerra en aquella época ni experiencia en la creación de tanques. Y solamente he podido encontrar un punto en contra relacionado con su cañón, que no era adecuado para uso antitanque, ya que tenía poca penetración en términos relativos, comparado con otros cañones de igual o mayor calibre. Bien, por último quería comentaros que es una pena que ninguno de estos carros de combate Nahuel de L-43 haya sobrevivido hasta nuestros días, ya que sin duda alguna merecerían estar en un museo por la simbología que representan más que nada. Esa simbología que representa la resistencia frente al bloqueo estadounidense, y un ingenio y una determinación por parte de Argentina en la construcción de este carro de combate de buenas prestaciones. Bien amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este tema de los carros de combate Nahuel. Como siempre podéis dejar un buen like si os ha gustado el vídeo, cualquier comentario, sugerencia o duda también podéis dejarlo debajo del vídeo, en la caja de comentarios, si tenéis alguna sugerencia o cualquier duda que os haya quedado sobre el vídeo, o cualquier valoración vuestra que queráis hacer. También si queréis podéis suscribiros a mi canal para no perderos contenido nuevo. Y la próxima semana veremos un vídeo relacionado esta vez con armas, concretamente veremos las Stur Pistol, y también analizaremos sus distintas características y en qué se basaba este proyecto. Un proyecto que es bastante desconocido para la gran mayoría del público, incluyéndome a mí, por supuesto. Y bueno, pues espero que con vuestra compañía podamos explorar y aprender todos juntos sobre estos Stur Pistol. Así que os aconsejaría que no os perdierais el vídeo próximo del canal. Y nada más, un saludo a todos, amigos, amigas, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!